Aplaudimos bien fuerte. Hola, un gusto. Hola, hola. Hola, María, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, muy bien, muchas gracias por este reencuentro nuevamente. Sí, me agarrás a las corridas, transpirada. No. Bueno, acabo de traer un perrito que andaban abandonado en la calle, así que bueno. No me digas. Contame, ¿dónde lo...? ¿Recién fue esto? ¿Lo encontraste otro perrito en la calle? Sí, bueno, esta mañana salí a trabajar y me llamaron unos vecinos pidiendo ayuda, así que bueno. Ahí estamos, brindando ayuda, atención veterinaria y conteniendo la situación lo más que se puede. Eso te pasa a vos como seguido, me imagino, ¿no? Desde el inicio. Porque ¿cómo empieza esto? Más allá de que vamos a ir ahora a lo puntual, a lo que necesitan. Queremos generar este espacio también, por supuesto. ¿Cómo surge esto con vos? ¿Cómo surge este...? ¿De dónde nace este...? Mira, pasa seguido. Pasa seguido. Somos una agrupación que tratamos de ayudar lo más que podemos. Si bien la perrera nos consume mucho tiempo, en la ciudad también hay muchas necesidades. Entonces, bueno, difícil. Los principios de esta tarea fueron muy duros, más que nada en la perrera. Las perreras nunca son la solución. Acumulan animales y luego después mantenerlos no solo con el alimento, sino con la atención veterinaria se hace muy costoso. Entonces, naturalmente, el Estado no lo puede hacer y, bueno, empieza a haber crueldad, abandono y un montón de cosas que, por suerte, en nuestra perrera fueron quedando atrás. Pero, bueno, los primeros años fueron muy, muy duros. Muchos animales con muchos problemas de salud. No había agua potable. Eso también generó que muchos murieran de tumor o cáncer. Entonces, bueno, difícil. Una tarea en donde se deja la vida, se deja el corazón, se sufre mucho, se llora. También nos abrazamos cuando hay logros. Pero, bueno, sí, una tarea muy difícil. La verdad que fraternalmente estamos unidas entre las proteccionistas porque nos une lo mismo. Nos une el dolor y nos une tratar de lograr el equilibrio poblacional. Mi vida. Te emocionás cuando lo decís. A nosotros nos quedamos todos como también impactados por ese trabajo que haces también porque salgues del corazón, ¿verdad? Más allá de ir cada día. Esa sensación que te surge, ¿no? Cada día que llegás y están ahí los perritos y tu trabajo y tu amor increíble el que estás haciendo. Sí, me emociono. Me emociono cada vez que recuerdo el camino que hicimos, todo lo que se sufrió, lo que sufrieron ellos, porque de última nuestro sufrimiento tiene un montón de formas de sanar y podemos salir adelante, pero el sufrimiento de ellos muchas veces termina en la muerte. Y, bueno, nada, siempre me emociona recordarlo, saber que pudimos, en la medida que pudimos, los abrazamos, los contuvimos, los transitamos, los buscamos hogar, estamos con ellos, son parte de nuestra familia. Y, bueno, nada, hoy en la perrera quedan menos animales, pero todavía quedan. Así que tenemos un trabajo un par de años más, esperemos lograrlo. Y, bueno, este sábado ya pudimos desarmar 10 caniles, así que esperamos poder seguir así. Que las familias se solidaricen con la adopción y adopten, porque necesitamos que adopten, que dejen de comprar, que no maltraten, que entiendan que son seres sintientes y que el Estado pueda lograr el equilibrio poblacional, que es lo que más se necesita, que no se naturalice el abandono, que el Estado se ocupe de generar una sociedad consciente. Totalmente. Eso te iba a preguntar, María, ya con la parte no específica, para que se termine ese trabajo tan fuerte que hacen ustedes, constante, que quizás no termine nunca, pero el corazón lo tienen. ¿Qué está faltando? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? ¿Y qué es lo que ustedes están también un poco pidiendo para que se mejore urgente? Bueno, primero sí, creo que sí, que se termina, que se va a terminar, que se va a terminar cuando el Estado ponga el servicio de la sociedad, el servicio de castración masiva, gratuita, extendida en el tiempo, a temprana edad. Bueno, tiene una cierta característica la castración de campaña, que tiene que empezar a suceder en Cipolletti. Y bueno, cuando empiece eso, vamos a poder reducir la superpoblación, la cantidad de animales en la calle, entonces va a haber menos abandono, menos maltrato, y se va a poder trabajar mucho mejor la parte de conciencia y responsabilidad. Nosotras, que necesitamos puntualmente, lo que más necesitamos es que los adopten, que adopten los perritos de la barrera, que les den un hogar para que podamos cerrar el lugar definitivamente. Eso, está faltando gente voluntaria. Y dejar una enseñanza. Que adopten, Marí, perdóname te interrumpa. Voluntarios también. Pero que adopten perritos, los perritos que están actualmente en esa perrera, en esa guardería inmunda, que los adopten, ¿verdad? Que puedan darle un hogar a ese perrito. Totalmente. Lo que más necesitamos es eso, familias que adopten, y bueno, voluntarios también, pero bueno, la idea es sacarlos, cerrar el lugar, y dejarles una enseñanza para nuestro municipio y todos los municipios de la Argentina, que quiero realmente transmitir este mensaje. Las perreras no son la solución, las perreras solo acumulan, hacen mal uso del recurso, nunca se terminan, siempre va a haber más animales, y que tenemos que cerrar las perreras, no tener más perreras, no tener refugios. Nosotros tenemos que lograr el equilibrio poblacional. En las ciudades hay un presupuesto para esto, para que los departamentos de Sonosi y los veterinarios trabajen en conjunto, y bueno, que los veterinarios para eso estudian, para proteger a los animales, curarlos, sanarlos y darles dignidad. Bien, bien, siguen trabajando este fin de semana también, hay un número de cuenta para que puedan colaborar también, porque me imagino que el costo también de veterinaria, alimentos, ¿verdad? Es como un costo que también ustedes llevan adelante. Sí. Sí, sí. Nosotros, bueno, el teléfono es 299-419-4451. En las redes sociales nos encuentran como Fundación SOS Animal Cipolletti, o como guardería Canina Isla Jordán. Ahí en las redes sociales tenemos, bueno, todos los teléfonos, los mails, todo lo que necesitan, nos pueden escribir, nos pueden seguir y apoyar. Y bueno, nada, esperamos también que este trabajo se extienda a todo el país, porque tenemos muchas colegas que sufren lo mismo que nosotras. Es indigno pasar por esto como ciudadanas. Merecemos vivir en paz como todo el mundo y disfrutar de nuestra ciudad y no estar padeciéndola. Por supuesto, por supuesto que sí. El apoyo, aquí tengo, bueno, gente que está escribiendo también. Andrea, un beso grande. Me emociona el amor de María Acosta y los demás chicos que hacen tanto por los perritos en la Isla Jordana. Un ejemplo, un abrazo para todos ellos. Llegan mensajes saludándote, Silvana también. Besos para María Acosta en su trabajo incansable. Antes de la nota ya tenés un perrito ahí seguramente que rescataste recién en la calle. La verdad que es un amor increíble y es un trabajo que no descansa seguramente. Fui al veterinario y me dice, uy, dice, ahora este, ¿qué vas a hacer? Y bueno, nunca sé qué voy a hacer después. Sé lo que estoy haciendo en el momento, sé lo que me hace dormir en paz, sé lo que me hace bien, que es protegerlos, y lo que voy a hacer después no sé. Vamos a ver qué pasa, María querida. Tenemos publicados... Pero bueno, hay que poner el lomo, ¿eh? Sí, 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 lo has hecho. Y la gente que te conoce lo sabe y así lo expresan también. Tenemos publicado el número de CBU con el número de CUI también. Vos también podés ayudar a la fundación, ¿sí? Para la gente que está en radio puede consultar a través del número de nuestro WhatsApp, el número de cuenta para que puedan colaborar también en la fundación. Y bueno, acompañarlos siempre, María. Y siempre vamos a estar acompañando cada cosa. Así podamos charlar que rescataste a otro perrito. Bueno, avísame que vamos a estar hablando con vos porque esto es hermoso. Se contagia además, se contagia. Acá está el flaco, pobrecito. ¿Lo ves? Sí, yo te agradezco. ¿Lo tenés ahí el perrito? Sí, lo tengo acá. ¿Podemos verlo? A ver si... Sí, lo tengo acá. A ver, mi vida. Sí, cómo no. Estas cosas son las que a todos los bicheros, ¿eh? A todos. Ahí está. Ahí está. Es un perrito con tic. Mi amor. Recién rescatado de la calle. Soy nada. Soy. Tiene un tic nervioso, mi vida. Sí, se ve que tuvo moquillo. Y bueno, tiene tics. Mi amor. Y está muy flaquito, como ves. Oh, por favor. Tiene todos los huelcitos. Así que bueno, ahí está, conociéndose con mis perritas. Pobrecito. Con mis gatitos. Ahí tu perrito, vos también. Mirá que ese corazón enorme, Marí. No sé cómo haces, la verdad, para tener tanto espacio en tu corazón y poder tener esta voluntad, la verdad que es admirable. Te apoyamos, te queremos. Gracias por lo que haces, por esos bichitos hermosos que están abandonados, sin cariño y que de repente ahí los tenés en tu casa. Y les vas, cariño, y ya pasó por una veterinaria, ¿entendés eso? Eso se tiene que contagiar. Sí. Y ya comió también, comió bastante. Estaba con hambre. Yo te agradezco por ser un medio independiente, por acompañarnos y atendernos. La verdad que en la ciudad los medios nos niegan las entrevistas. Y bueno, a ellos quiero decirles que los proteccionistas son la solución, no el problema. El problema acá es otro. Y las víctimas siempre son los animales y nadie más. No hay otras víctimas más que ellos. Perfecto, me encantó. Bien dicho, entonces, el espacio, el canal, el tiempo, acá estamos. Estamos a disposición para lo que necesiten y para que puedan llevar adelante este trabajo, ¿sí? Bueno, Huguito, muchísimas gracias. Cariño a todos allá en el equipo y a la gente que nos está viendo. Qué gracia.